Soy el Dr. Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta. Soy graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador en Medicina y graduado del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México como radiooncólogo. La radiooncología es para mí una pasión. Siento que nací para esto, siento que es el propósito importante en mi vida. Durante los años hemos avanzado muchísimo en tecnología en el país y hoy por hoy estamos haciendo cosas muy importantes para el país, haciendo tratamientos de radioterapia, de radiosirugía de última generación, con equipos de última generación. Y esto ha convertido la vida de los pacientes en un significado diferente en términos de sobrevida y en términos de control local y asimismo de calidad de vida. La clínica está localizada en la Colonia Escalón, en la Tercera Calle Poniente, en el Block 122, atrás de la Plaza Villavicencio. Somos un centro oncológico integral. Para nosotros los pacientes oncológicos es lo más importante y su sobrevida, así como su calidad de vida, es nuestra razón de ser. Hacemos radioterapia fraccionada, radioterapia hipofraccionada, hacemos radiosirugía de próstata, radiosirugía de pulmón, radiosirugía de hígado, radiosirugía cerebral, con equipos de última generación. Automoterapia, que es un acelerador lineal de gran precisión y un bisturí de radios gamma con fuentes rotatorias, que también hace radiosirugía especializada en sistema nervioso central, tratando tumores primarios metastáticos y también hacemos radiosirugía funcional, es decir, que tratamos neuralgia del trigémino, temblor, dolor intratable y otras enfermedades complejas. Nuestros contactos en Facebook son Centro de Cáncer y el website es centrointernacionaldecancer.com. Para mí la oncología es una verdadera pasión. Los pacientes, el cuidado de los pacientes, el contacto con los pacientes y la familia es algo importantísimo. Da una entera satisfacción la recuperación de los pacientes día a día, nos ayuda a brindar una atención especializada y muy cercana. El trato con el paciente es quizás el aspecto de mi trabajo que más me agrada, porque en el trato del paciente siempre hay objetivos importantes a lograr, no solo su sobrevida, sino conocer sus historias, conocer sus temores y a veces ser un apoyo para ellos. Este aspecto es crucial para mí mantenerlo siempre y es quizás lo que alimenta todos los días la motivación para continuar mejorando. ¡Gracias!